hola soy rafael hernández y aquí estamos en otro vídeo de transmisión inalámbrica de energía esta vez vamos a aprovechar que le voy a cambiar el inductor del circuito transmisor al circuito al sistema de transmisión de energía que ya les mostré anteriormente en otro vídeo y voy a explicarles cómo está conformado este circuito y cómo lo hice para que ustedes mismos puedan hacer su propio circuito lo que le voy a cambiar es este inductor de acá y se lo voy a poner le voy a poner este tubo de cobre que es mucho más grueso para mejorar las características de transmisión del circuito acá tengo este alambre de cobre para más adelante que voy a hacer una bobina de terla simplemente lo tengo aquí pero no lo vamos a usar en este momento lo voy a utilizar para hacer la bobina el secundario del lado de la bobina de terla utilizando este tubo de cartón más adelante lo bonito esto es que nos va a quedar una bobina de tela bastante poderosa y va a ser muy fácil de hacer voy a proceder entonces a desarmar el circuito para que sea más fácil de explicar todas sus partes mientras al mismo tiempo le hago el nuevo inductor al circuito ustedes se preguntarán quizás porque le voy a cambiar el inductor a este circuito si está funcionando bien la razón es un poco más digamos compleja de lo que parece a simple vista y no es solamente por la capacidad de conducción eléctrica de corriente de la bobina inductora sino también por unos fenómenos electromagnéticos que se presentan en esto la y esta es la penetración de una onda electromagnética y en este caso como vemos acá la penetración de una onda electromagnética está determinada por esta ecuación como podemos ver depende de la frecuencia de la onda de la permeabilidad magnética del medio y de la conductividad eléctrica del medio claramente se puede ver que el factor determinante es la frecuencia de la onda electromagnética entonces vemos que la relación es inversa o sea que a mayor frecuencia menor penetración tiene la onda electromagnética en el medio en este caso nuestro medio es el alambre o el tubo de cobre esto que nos quiere decir que cuando tenemos un alambre de cobre y tenemos una frecuencia muy alta viajando por él la corriente eléctrica tiende a viajar por la superficie del alambre de cobre y no por el centro entonces estamos desperdiciando sección transversal del material y al mismo tiempo lo vamos a calentar y aumentamos la resistencia eléctrica de el alambre en lo que vamos a hacer es usar un tubo de hueco y es lo que tiene es una área mucho mayor esto nos va a dar una mejor respuesta a la onda electromagnética que se va a propagar por ahí va a ser más eficiente porque no solamente tenemos más área al ser un tubo mucho más grueso que el alambre sino que el área es casi el doble porque tenemos el área externa y el área interna del tubo para propiciar la conducción de la onda electromagnética acá tenemos entonces el circuito oscilador estas son las entradas de corriente positivo y el negativo por este lado tenemos el inductor que está diseñado para evitar que las perturbaciones generadas por el oscilador se vayan hacia la fuente de alimentación está hecho con unos toroides sacados de una fuente de computadora típica y tienen 12 vueltas de alambre número 18 dos alambres en paralelo número 18 dándole 12 vueltas en el circuito que tenemos acá corresponden a los a las bobinas a las inductancias que tenemos aquí y son l1 y l2 acá tenemos las resistencias r1 y r2 que son para limitar la corriente tienen que ser resistencia de potencia que están en capacidad de disipación en este caso son de 5 vatios y en el circuito son las que vemos acá como r1 y r2 como podemos ver el circuito está hecho en el aire no tiene circuito impreso y esto es a propósito para evitar las capacitancias que se generan en la misma placa de circuito impreso ya que estamos trabajando altas frecuencias acá les voy a mostrar entonces la resistencia r3 y r4 que las tengo nunca y son estas de acá y las podemos encontrar en el circuito en esta parte estos son de uno y de dos son los dos dios de switch o rápido que podemos ver aquí en el circuito acá encontramos los dos modfes que los dos son iguales son el irf z 44 n modfes de canal negativo son los que tienen este disipador negro atrás un pequeño disipador simplemente para ayudar a disipar el calor y los podemos ver en el circuito en esta parte de aquí este acá es simplemente un pequeño led para indicar que está encendido el circuito y está en serie con una resistencia nunca son los que podemos ver en esta parte de aquí del circuito finalmente le coloque en esta parte de acá una pequeña lámina de plástico para darle rigidez a la estructura tiene que ser de plástico porque lo contrario es en un corto acá tengo una base que simplemente una bornera de dos de dos digamos posiciones para poder conectar o desconectar los inductores y los capacitores cuando yo quiera este es el circuito receptor y simplemente es el capacitor que es igual el capacitor del transmisor y del receptor son exactamente iguales y son los que podemos ver en esta parte del circuito estos son entonces los inductores para transmitir uno el campo magnético y el otro para recibirlo tienen que ser exactamente iguales para que los circuitos entren en resonancia sean reactancias idénticas esto que está acá es simplemente una bombilla incandescente para colocarla como carga en el circuito la carga puede ser pues cualquier otra cosa un diolet o un puente rectificador pueden ser muchas cosas la carga del circuito ahora voy a proceder a hacer el inductor el nuevo inductor para el circuito transmisor con el tubo de cobre ese inductor tiene que ser exactamente igual al inductor del receptor igual al inductor que ya tiene entonces lo voy a utilizar como patrón de medida tienen que ser iguales porque el capacitor que tengo en tanto en el transmisor como en el receptor son exactamente iguales entonces la inductancia también tiene que ser igual para que la reactancia tanto del transmisor como el inductor sean iguales tengan la misma frecuencia de resonancia y por lo tanto entren fácilmente en resonancia queden sintonizados esta es la manera de sintonizar es por esto que no necesitamos por ejemplo conocer la frecuencia de oscilación o hacer cálculos de frecuencia y es lo bueno y lo fácil que tiene este montaje que tiene el circuito que uno no necesita hacer cálculos que no son sencillos de frecuencia de resonancia y frecuencias de oscilación para poder tanto sintonizar el circuito como calcular los componentes electrónicos o las inductancias que también son complicadas calcularlas y luego de calcularlas hacerlas aquí ya corte el inductor el inductor verificó que me quede pues el tamaño que tiene que ser y ahora lo que voy es a aplanar le las puntas de del tubo para que me queden en una especie de terminales aquí la puló un poco quitarle como la rebaba al al tubo y lo aplano para que para que me queden unas especies de terminales y así lo pueda montar y desmontar fácilmente del circuito el transmisor en donde va a ir y ya lo aplaste y ahora lo que le voy a hacer es unas perforaciones para que por ahí pasen los los tornillos con los que lo voy a sujetar para hacer las perforaciones voy a utilizar unas brocas las brocas de acá y un taladro y simplemente lo voy a perforar aquí ya le realice las perforaciones con el taladro y ahora lo que voy a hacer es acomodar pues la circunferencia de la de la bobina a la bornera para que entre fácilmente mientras pues les voy a contar el oscilador que en esta parte que está aquí sola se llama oscilador de roger es un oscilador inestable es un oscilador inestable porque fácilmente puede salir de de oscilación es como la desventaja que tiene pero la ventaja que tiene es que él oscila a la frecuencia natural de oscilación del circuito lc que se le coloque el circuito lc es la bobina que estoy haciendo y el capacitor azul que les mostré hace un rato entonces el oscilador de roger va a oscilar a la frecuencia natural de oscilación del circuito lc asociado entonces lo bonito de este circuito es que el oscilador al mismo tiempo es el circuito de potencia y el circuito lc es el que le determina la frecuencia de oscilación al oscilador y al mismo tiempo es el circuito transmisor que produce el campo magnético entonces tenemos un elemento que al mismo tiempo está cumpliendo muchas funciones ya que la frecuencia de oscilación está determinada por el mismo circuito que la está transmitiendo y está oscilando a su frecuencia natural más adelante espero hacer otros vídeos en donde hable de la bobina terla y explique su funcionamiento y se van a dar cuenta de que el oscilador de roger hace básicamente lo mismo que el circuito que diseñó terla para excitar la bobina transmisora de su patente de hecho la bobina que pienso hacer la primera con un oscilador de roger que es muy diferente a todas las bobinas que normalmente vamos a ver por ahí creo que hasta ahora no hay ninguna bobina hecha con oscilador de roger por lo que les acabo de contar es la razón por la que vieron que yo no hice ni cálculos de inductancias ni cálculos de capacitancia tampoco calcule la frecuencia de resonancia del circuito ni después del montaje tuve que hacer una sintonía porque simplemente garantizando que físicamente sean iguales la reactancia del transmisor y la faltancia del receptor ya garantizó la sintonía del sistema y aquí estaba montado pues el circuito y con la nueva bobina transmisora y entonces vamos a proceder a hacer unas pruebas para ver cómo que cómo quedó aquí lo conectamos y como podemos ver funciona perfectamente la idea de cambiar pues la inductancia del transmisor por este tubo de cobre es buscando que el sistema sea más eficiente como ya dijimos al principio del vídeo al colocar el tubo de cobre que tiene una mayor área es más eficiente la producción del campo magnético ya que se pierde menos energía en forma de calor entonces la inductancia se comporta más como una inductancia ideal y el componente resistivo disminuye notablemente esto es hace que también los otros componentes del circuito se comporten mejor y se calienten un poco menos antes la inductancia azul que tenía que era igual al transmisor a la del receptor se calentaba considerablemente por lo que ya explicamos al principio del vídeo como ya saben aquí principalmente se están presentando dos fenómenos entonces lo que tengo aquí es una inductancia bastante mayor a las inductancias que tienen los transmisores y el receptor con el fin de mostrarle la diferencia entre la inducción y la resonancia que son los dos fenómenos que estamos utilizando para encender la bombilla que tenemos de forma inalámbrica voy a desmontar entonces la bobina que tenemos en el receptor y voy a colocar solamente el capacitor directamente en la bornera para que se den cuenta la diferencia entre colocar la inductancia que es exactamente igual a la del transmisor y hasta otra inductancia que es diferente entonces aquí voy a conectar simplemente aquí a mano y vean listo sabemos que funciona funciona bien entonces aquí lo que tenemos es inducción de faraday y tenemos resonancia magnética ahora voy a utilizar esta otra inductancia que tiene un tamaño mucho mayor eso significa que su frecuencia de resonancia es menor a la frecuencia de resonancia del transmisor es menor porque al ser mayor la inductancia pues tiene una frecuencia una reactancia mucho mayor a la reactancia del transmisor por lo tanto aquí ya los circuitos no están en sintonía entonces el fino el fenómeno predominante no es la resonancia sino la inducción de faraday aunque el circuito si va a oscilar evidentemente porque tenemos el capacitor va a oscilar a una frecuencia que no es igual a la frecuencia del transmisor entonces no hay un acople magnético perfecto para que se dé la óptima transmisión de potencia eléctrica por el teorema de máxima transferencia de potencia sabemos que el flujo eficiente se da cuando la resistencia de la carga o la impedancia más bien de la carga es igual a la impedancia de la fuente o lo que es lo mismo cuando la derivada de la potencia es igual a cero cuando esto se cumple entonces la transferencia de potencia en máxima entre fuente y carga y esto es justamente lo que hace la resonancia igual a la impedancia de la carga y la impedancia de la fuente y bueno eso sería todo por este vídeo nos vemos en el próximo vídeo de transmisión inalámbrica de energía adiós